Escribo desde la fealdad Y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las malcogidas, las incogibles, las histéricas, las taradas Todas las excluidas del gran mercado de la buena chica Y empiezo por acá, para que las cosas queden claras No me disculpo de nada, ni vengo a quejarme Porque esa mujer blanca, feliz, que nos ponen delante de los ojos Esa a la que deberíamos hacer el esfuerzo de parecernos Nunca me la he encontrado en ninguna parte Es posible, incluso, que no exista